Bajo la premisa de que no se lucrará con la necesidad ni la angustia de los michoacanos, el gobernador Silvano Urioles dio el banderazo al programa Michoacán Alimenta, que tiene como misión dotar de una despensa a familias que se encuentran en una condición de vulnerabilidad por la contingencia sanitaria que provoca el COVID-19. En su habitual mensaje de los lunes, el mandatario explicó que el proceso de entrega será en total y absoluta transparencia y tomará como base el censo que se elaboró a lo largo de los últimos días que ya tiene el Comité Alimentario Estatal. Primero vamos a atender a los enfermos, a los que están identificados por el sector salud. Estamos hablando de personas que son diabéticos o que son hipertensos, que tienen alguna enfermedad. Hablo de mamás solteras, mamás lactantes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, los que tienen alguna vulnerabilidad por ingreso. Ya decíamos, un chofer del transporte público, mis amigos los músicos, los meseros, los boleros, las personas que tienen algún negocio en la vía pública se quedan sin el ingreso. Les vamos a entregar su apoyo y que llegue a quien deba de llegar. Por eso también he instruido para que quien haga la entrega correspondiente en el domicilio de los alimentos sea la policía michoacana. Los paquetes alimentarios contienen pastas, arroz, frijol, aceite, lentejas, atún, harina y otros básicos que permitirán que una familia de cuatro integrantes puedan comer durante dos semanas, según el gobernador. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.